La imitación de Cristo, Julio 25 ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? ¿O seré como aquel que dice y no hace? ¿Dónde está tu fe? Mantente firme y persevera. Sevará un magnánimo y fuerte y a su tiempo te llegará la recompensa. Espérame, espérame. Iré y te curaré. Lo que te tortura es la tentación y el temor infundado es lo que te espanta. ¿De qué te aprovecha la preocupación de lo que ha de suceder sino para acumular una tristeza encima de otra? A cada día le basta su afán. Es inútil y sin provecho inquietarse o alegrarse de algo que ha de acontecer y que quizá nunca ocurrirá. Es propio de la naturaleza humana ilusionarse con tales fantasías y señal de pequeñez de alma dejarse llevar tan fácilmente por los embustes del enemigo. Amén. Amén.